muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy vamos a hablar de origin que es la marca que toca en este día y en esta expo bueno sin dilatarnos mucho más ya sabéis cómo se llega hasta la exposición y aquí tenemos la exposición de origin origin como sabéis es una marca principalmente civil está pensada bueno en el lujo en los detalles en los materiales y bueno como podéis ver no se me han cargado las naves vamos a bajar y vamos a echar un vistazo rápido a la nave que sí se ha cargado aquí es donde iría la arrow aquí no lo sé alguna de las naves entiendo bueno vamos directamente a la estrella de esta convención a la estrella de esta marca de hoy que es bueno pues es el rework de la serie 300 como podéis comprobar ahora mismo bueno pues este rework básicamente ha consistido en darle unas líneas mucho más estilo del nuevo estilo origin se ha invertido esfuerzo en darle un aspecto más redondeado y sobre todo el tema de los materiales y el acabado que bueno es más lujoso que nunca aunque desde mi punto de vista esto es lo mejor que han hecho con el rework y es darle un lugar de carga adecuado a las necesidades actuales del juego así que bueno ahora enganchamos de nuevo con la exposición vamos a echarle un vistazo y yo estoy intentando entrar dentro de la nave que está intentando hacer ahora pero no 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 se puede aún así existen imágenes del interior de la nave los podéis ver en nuestro twitter y también en nuestro canal de discord ya sabéis tenéis los links en la descripción del vídeo bueno pues ya hemos visto la nave que más tiene origen pero volvemos un poco al principio no lo primero que tenemos es la serie 300 precisamente pero la actual tenemos aquí bueno la distinta esta es la versión de carreras justo al lado está la versión normal y allí está tenía la teníamos la versión de combate la 325a y después la de exploración que tenemos por aquí bueno pues tenemos la 600i que ha sido la impulsora de todo este estilo de lujo de origen ha sido una nave es una nave de exploración y de lujo de turismo que bueno como podéis ver es una nave enorme con un lujoso interior podéis echar un vistazo en naves express tenemos un vídeo dedicado y igual de todas maneras ahora me daré una vuelta lo dejaré grabado al final del vídeo por si queréis echarle un vistazo rápido al interior pero vaya ya os lo digo que lo tenéis además el efecto de la música en el la música del anuncio original de la origen metido dentro de este espacio no que le da ese toque se puede alquilar y por supuesto aparte pues visita de abrirlo y echar un vistazo en el interior eso sí se ve que ha cargado la lo que es la nave ligeramente por debajo del suelo y ya veis que hace un poco de clipping por último que más naves tiene origen pues volables tiene dos naves más que es la 85 x es este pequeño caza que no está mal armado para ser pequeño tiene un acabado muy origen mucho lujo un acabado genial un aspecto muy bonito como podéis ver tiene un diseño bastante diferente a lo que estamos acostumbrados hasta el momento y por último su estrella en las carreras que es la m50 es una vez una de las naves más pequeñas de star citizen pero a su vez bueno pues en las carreras es algo espectacular es sencillamente ligeramente menos maniobrable que la razor pero aún así en velocidad punta y en capacidad de vuelo es un bicho y bueno con esto terminamos lo que es son lo que son las naves volables de origen y esto cómo se traduce en dinero bueno pues aquí lo podéis ver aquí es tenemos lo que es la página de los precios ahora mismo de las naves sueltas sin ningún pack de inicio ni nada podéis bueno está en la página web de robert space tenemos estas naves que son las que hemos visto ahora mismo que son las volables y aparte también están ofreciendo las naves que están en producción que son las motos x1 todas sus variantes la serie 100 y en lugar de la 300 que sería como las naves de inicio el starter de esta marca que está también por llegar y por último la 600 sí pero la versión de lujo en lugar de la de exploración que es la que tenemos ahora mismo básicamente lo que cambia es el interior una zona la zona intermedia que bueno eso es sustituido de manera modular no es decir lo que nave nos falta aquí bueno pues nos falta la archiconocida 890 jump pero esa nave sólo se la han ofrecido a aquellos jugadores que son con search es decir que se han gastado ya más de mil dólares euros en el juego y sólo a ellos les han dado una capacidad limitada de acceder a esta nave que como sabéis es la nave capital por excelencia de origen es tienen una forma de yate y es el el sumum y el máximo del lujo en este juego y por último pero no menos importante una pequeña información que será que con la llegada de las futuras serie 300 cuando esté ya terminada para implementar una opción desde la página web muy parecido a cuando cuando te compras un coche en un concesionario que bueno vas a poder elegir algunas piezas no a lo mejor el color de tu nave a lo mejor es si quieres asientos de cuero si quieres que tenga una cosa diferente a otra bueno dentro de una serie de opciones que ya estará a elegir tú desde la página web podrás escoger la forma en la que quieres tu nave 300 de origen y así aparecerá en tu hangar una manera bastante curiosa la verdad me ha parecido una idea muy buena no sé si lo implementarán el resto de marcas con el paso del tiempo pero bueno sabemos que esto llegará dentro de un tiempecito y ya está chicos eso es todo por hoy con esto hemos terminado la marca origin ya sabéis que tenéis 24 horas hasta que esté bueno para probar todas estas naves ya sabéis que podéis alquilarlas de manera gratuita y en la tienda estarán hasta el final de el aniversario así que con esto me despido os dejo el vídeo de aquí dando una vuelta dentro de las 600 y por si no lo habéis visto si queréis un poco más de información repito podéis entrar en la lista de reproducción de naves express y la tenéis toda sobre esta nave bueno toda una vuelta un pelín más explicada y eso es todo chicos y si os ha gustado ya sabéis dejarme un comentario darle like suscribiros si no estáis suscritos para estar informados en español de todo lo que salga de star citizen recordaros que tenemos twitter en instagram facebook además deciros bueno que twitter e instagram los estamos poniendo mucha información puntual que sale así que estaría bien que estar atento porque bueno así no os perdéis nada pues nada ya sí que sí me callo chicos me despido nos vemos en el universo chao y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!